En redes sociales se difundieron videos en los que denuncian que sujetos amedrentan a vecinos de la colonia La Estación, en la Alcaldía Tláhuac, para robar pipas de agua. Hoy a plena luz del día, un grupo de motoratas llegaron hasta un domicilio en La Col. La estación y a Punta de Pistola intentaron robarse una pipa de agua, señala la denuncia en Twitter. Vecinos indican que vinieron varios vándalos en motocicleta a Punta de Pistola a amenazar a los vecinos. Es una vergüenza que tengamos que estar amedrentados por la falta de agua. En otro de los videos las imágenes se observa un grupo de personas a bordo de motonetas que aguardan en la calle, aparentemente esperando el paso de las pipas que distribuyen agua en la Alcaldía. Ante ello, la SSC de la Ciudad de México informó que inició el acompañamiento y resguardo de las pipas de agua. Señaló que, la tarde de este viernes se suscitó una riña entre vecinos de la estación y Santiago Zapotitla, quienes se disputaban el líquido que es repartido por día estipulado en cada zona. Derivado de un reporte al C2 Oriente, sobre el robo de una pipa de agua, en la calle Estación Pino Suárez esquina con Estación Nativitas de la Colonia La Estación, los policías adscritos a la seguridad de la zona, acudieron al lugar. Al llegar, varias personas indicaron que habitantes de la colonia vecina se habían presentado para despojarlos de su pipa de agua, argumentando que, en la repartición, este día les correspondía a ellos, pero los de la otra colonia comenzaron a agredirlos. Ante la demanda ciudadana, los policías ofrecieron realizar el resguardo y acompañamiento de las pipas de agua que acudan a cada zona para abastecer las cisternas de las colonias. Todo ello en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía para llevar una mejor logística del reparto.